Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Irina y en esta ocasión, antes que nada, quiero agradecerles por tanto cariño y apoyo porque ya somos dos de mil suscriptores. Estoy feliz, emocionada, pero sobre todo agradecida mis amores por todo el cariño, cada comentario, cada like que recibo de todos ustedes, no solamente aquí en YouTube, sino también en Instagram. Gracias, de verdad, esas cosas no se pagan y de verdad que nos sentimos como una comunidad de amigos. Así que, besitos, los amo a ustedes, son los mejores seguidores y gracias por todo el apoyo. Así que, ahora sí, vamos con el video. Bueno, en esta ocasión, mis amores, lo que les traigo es una reseña de vestidos muy, pero muy bonitos que me han quedado de verdad que súper bien y son súper económicos. Los he conseguido en una tierra de rebajas aquí en mi país y quiero mostrárselos. Así que, no se muevan. Y el primero que quiero mostrarles es esta belleza color negro. Miren qué bonito, miren qué belleza. No se puede ver entero por el ángulo de la cámara porque les voy a dejar una fotografía. Yo con este vestido fui a una boda que de hecho les grabé el Get Ready With Me para una boda, el maquillaje, el outfit y todo lo que llevé, aquí les voy a dejar el video. Así que, de verdad, que este vestido me ha encantado, señores. Y lo mejor de todo, no me van a creer el precio, chicas, me costó menos de 20 dólares. O sea, estaba nuevo y lo que más me gusta es el detalle del lazo que tiene por aquí. Sí, de verdad, así como lo oyen. Realmente lo compré en pesos porque fue en un país, no fue en dólares, pero les hago la conversión para que ustedes tengan una idea más o menos de por dónde anduvo. Esta otra belleza todavía no me la he puesto y miren qué lindo. Es rojo, todavía, bueno, tiene su etiqueta. No se puede ver por el largo, pero les voy a dejar una foto por acá. Es bien pesado el vestido y es bien bonito. A mí me encantó. Y chicas, este me costó menos de 25 dólares. O sea, wow. De verdad, cuando yo vi estos precios, yo dije, en serio. Pero es que son maravillosos, son bellísimos. Y de verdad que algo que una moraleja que me ha quedado de esto es que muchas veces nosotros pensamos que si un vestido es costoso, se verá muy bonito en nuestro cuerpo, necesariamente no es así. A veces con una prenda que básicamente a veces es muy económica. Nos vemos mejor que con una prenda que valga más. Todo es cuestión de combinar, de jugar con la imaginación, pero sobre todo, chicas, lo que nos vaya bien a nuestro cuerpo, a nuestra figura, a nuestro cabello, nuestro tipo de piel. De verdad que hay que saber buscar las cositas porque de verdad que en esas tiendas de segunda podemos encontrar bellezas como yo he encontrado. Y bueno, chicas, este que están viendo aquí, este lo compré en Rose, ahí en Estados Unidos, como pueden ver acá, en las vacaciones del año pasado. Y aunque este no es largo, es corto, pero de verdad, chicas, que me encantan las que me siguen desde hace un campito. Saben que me encanta la ropa con aplicaciones doradas, como este, es Stretch. Esta tela me fascina porque de verdad que dibuja la silueta, hay una forma muy bonita, se ajusta el cuerpo. Y chicas, me costó menos de 20 dólares también. Cuando lo vi dije, no, me lo llevo, me lo llevo. Y de verdad que es muy bonito, no tiene aplicaciones por detrás. Realmente es una moda sencilla, no es nada complicado, pero se ve bellísimo. Y sobre todo el precio me encantó. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Según vayan encontrando cosas, se las voy a ir compartiendo con ustedes. Para que ustedes vean que también se pueden encontrar cosas muy bonitas y chulas en estos lugares. No olviden dejarme en la parte de abajo en sus comentarios, suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima si Dios quiere. Bye.